Hola, yo soy Grace. El día de hoy los quiero llevar conmigo tal vez a uno de los días más importantes de mi vida, porque hoy, como ya vieron en el título del vídeo, sí, me voy a tatuar. Y perdón por mi cara sin maquillaje, pero pues vengo de la universidad, así que, pues sí, me voy a tatuar el día de hoy y estoy muy feliz y muy nerviosa, porque es mi primer tatuaje y la verdad yo le temo a las agujas, así que vamos a ver qué pasa, pero en serio estoy muy emocionada, así que, ¡vámonos! Enséñame tu obra de arte. Hola amiguita, les presento a Isa, mi mejor amiga, me dará apoyo emocional al que me está diciendo que voy a chillar, y otro que está diciendo que voy a chillar. Bueno, ya estoy aquí en el estudio de tatuajes y ella es Andy, la chica que me va a hacer el tatuaje. Y ella ya está muy nerviosa, pero pues mi recomendación es que disfrutes el momento, porque realmente es un dolor muy soportable, y si no, no estaríamos todos tan tatuados. Tu sonrisa de nervios ya. Ya sé. Ya nada más corto unas toallitas más y empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? A ver si no me muero. Pues es que... Ay, Jesus. Sin palabras. Sí. Pero bueno, ahorita ven el resultado, el proceso. Ok, nos vamos. besiocarlo. Hola. Chica. Hola. Eso me durmió un pie ¿Me llaman el balón? ¿Qué tal? No sé, como raro ¿Pero soportable? ¿Sí? Eso no me convenció No sé, como raro ¿Qué tal? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo un poco, pero es todo. Ya en una semana va a estar así. Obvio. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y les voy a dejar las redes sociales de Andy por aquí abajo. Para que vayan y la sigan. En serio, yo creo que es de las mejores tatuadoras aquí de Aguascalientes. Me gusta mucho su trabajo. Y bueno, eso es todo. Si les gustó este video, vayan a darle manita arriba. Suscríbanse en el botón rojo de aquí abajo. Ay, no puedo. No sé dónde está. ¿De aquí abajo? Ajá. Les voy a dejar también mis redes sociales. Les voy a dejar también mis redes sociales para que estemos en contacto. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye. Chau. 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 Chau.